Y qué pasó, y qué pasó con nuestro amor Y qué pasó, y qué pasó con nuestro amor Y qué pasó Nunca imaginé que fuera así, que nuestro amor terminaría Que te irías de mi vida Nunca imaginé, nunca imaginé Que esto así dolería Que sin ti no existiría Nunca imaginé, nunca imaginé Y qué pasó, y qué pasó ¿Qué pasó con el amor que decías tenernos? Y qué pasó, y qué pasó Y qué pasó, y qué pasó con nuestro amor No, y qué pasó Y qué pasó, y qué pasó con nuestro amor No, y qué pasó No, y qué pasó Si eras mi lucha, eras mía Que sin ti no existiría Y qué pasó, y qué pasó Voy, 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 voy Y qué pasó, y qué pasó con nuestro amor No, y qué pasó No, y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó con nuestro amor No, y qué pasó Güera, güera Soumiga Excepcional light Irvin Farrell Casanoa Subtitulado por Jnkoil